Y el partido que tendrá que tomar la decisión de apelar o no apelar, ¿no? Aunque no quiso confirmar si el partido aprista apelará a la resolución del jurado electoral de Trujillo, tras declarar infundado el pedido de nulidad de las elecciones regionales, el regidor aprista Eduard Berrocal se pronunció e insiste que hubo irregularidades durante los comicios. Una resolución de un organismo no quiebra ni la percepción de la ciudadanía ni tampoco la voluntad popular. Yo creo que eso sí ha quedado claro, de que ha habido mucha manipulación del proceso, es un proceso bastante irregular. Por su parte, el excandidato a la presidencia regional, José Murgia, manifestó que de presentarse el recurso de apelación sería ante la instancia nacional. Ustedes mismos fueron testigos de los documentos que sustentan el pedido del partido. Bueno, a criterio de los miembros del jurado, es que no son elementos suficientes para, pero veremos que de repente el jurado nacional tiene otro criterio, si es que el partido hace la apelación, ¿no? En la resolución número 0002-2014 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, declara infundado el pedido aprista por no contar con los elementos de juicio necesarios para determinar alguna situación irregular durante las elecciones del 5 de octubre.